El Hotel Terranova ofrece alojamiento en Coatzacoalcos. El Hotel cuenta con un restaurante y dos piscinas al aire libre, una de ellas disponible durante todo el año. También se proporciona aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones disponen de baño privado con bañera de hidromasaje y otras incluyen albornoces y artículos de aseo gratuitos. También hay habitaciones con zona de estar. Los huéspedes pueden disfrutar de una taza de café con vistas a la piscina o al río. El Hotel Terranova facilita wifi gratuita en todas las instalaciones. También hay televisión de pantalla, plana y reproductor de DVD. En el establecimiento hay una tienda de regalos. Además, el Hotel presta servicio de alquiler de coches y está situado en una zona en la que se puede practicar golf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.